Estoy realmente... derrotada. Esta cosa tenía que haber guardado antes de esto. Es mucho más difícil cuando tienes una... una placa para mostrar. He andado todo el día y no he oído nada bueno. Fue lo mismo para mí. No había... no... Nadie estaba hablando para nada del caso. Y mucho menos el auténtico culpable. Lo mismo para mí. En realidad, en mi caso, me estaba bombardeando con preguntas y no pude hacer que me hablaran del tema principal. Para nada. El asino tiene que ser bastante bueno para... haber hecho esto algo en un pueblo... haber hecho algo así en un pueblo... algo así sin que le vea a nadie en un pueblo tan pequeño. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno... Un bol de ternera, por favor. Eso no es lo que quería decir. Entonces, de nuevo, creo que podríamos tomar un descanso. Aunque también... Bueno... También podemos... Más nos vale tomaros un descanso. Yo... Yo... Tendré... Pediré un... Arroz... Frito con... Cangrejo y huevo. Sea lo que sea. Yo voy a pedir... Cerdo... Cerdo frito... No, ramen de cerdo... Asado o frito o lo que sea con... Extra de fideos. Comida. Fin. Terminaste de comerte lo que pediste. Yo me voy a pedir un megabol. Súper grande. Bueno, ahora que tenemos los estómagos llenos... Vamos a... Compartir lo que hemos descubierto, aunque no sea mucho. Genérico, genérico, bla, bla, bla... Hablaste con todo el mundo sobre la información que has recabado hoy. Así que para... Resumir... Realmente no había ninguna información nueva. Fin. La policía... Tenía desplegada una cantidad inusualmente grande de... Oficiales en su investigación inicial de los dos primeros incidentes. Encontrar hechos que incluso ellos pasaran por alto sería difícil. Sobre todo ahora, que ha pasado más de medio año. La investigación es anormal que no la recordaba. Literalmente no vale para nada. No hubo ni un solo aviso de personas sospechosas para empezar. Eh... Ningún solo aviso de... Personas sospechosas... De avistamientos de personas sospechosas para empezar. Salvo que fueran kanji. Mis llama no tenía... Un montón de fans... Donde quiera que fuera. Saki-san no, pero... De otra forma, las condiciones eran iguales. Sabes, cada vez que intentaba preguntar algo sobre el caso, todo el mundo me ignoraba y empezaba a quejarse sobre la maldita niebla. Sí, eso, el canal de medianoche. ¿Cuánta gente conoce el canal de medianoche? Era un rumor, pero parece bastante extendido, sobre todo ahora, por cierto otra vez. ¿No dijo alguien que había visto la ciudad destruida en el canal de medianoche? ¿Eso lo sabe el resto de mis compañeros del equipo? ¿Y por qué no hemos probado a verlo? Pregunté también por Teddy, pero nadie lo ha visto. Ay, me pregunto dónde habrá podido ir. ¿Tienes algo, Nauto? ¿Alguna nueva... deducción? Sin ninguna nueva información para trabajar no hay mucho que pueda hacer. Pero tiene que haber alguien en la ciudad, en el pueblo, que... Reúna todos los criterios para el caso. El asesino tiene que tener una conexión tanto con Saki-san como con Miss Yamano. Y también está en una posición para observar nuestras acciones periódicamente hasta cierto punto. Finalmente tiene que ser alguien que pueda acercarse a casa de... Senpai, o sea la mía... Sin levantar sospechas. Necesito tomar algo de aire fresco antes de... Antes de seguirlo pensando. Estaré fuera. Ok. El chat funciona. Quietos, paraos. Parte importante. Quedarse aquí sentado no te va a ayudar. No va a ayudarte para nada. Decide salir afuera a tomar el aire también. Una... A ver. Va a haber... que deducir... cuál es el asesino de verdad ahora. El de verdad, de verdad, de verdad. No el que no es de verdad. La gente que no, la gente que sí se ha pasado el juego y sabe quién es el asesino de verdad, o por lo menos se ha pasado el juego con el final de verdad, no con el final malo, que si no, no lo deduces nada. No puede deducir. No vale. Vais a la cárcel... Tres turnos. Hasta que no sacéis doble cinco no podéis salir. Así que... Solamente la gente que no, que no se ha pasado el juego, que no sabe quién es el asesino, para hacerlo un poco interesante, copón. Eh... Que si no, decir... ¡Uy! Yo sí que lo sé, soy más listo que nadie porque me he pasado el juego ya. ¡Ay! Bien por vosotros, pero no toquéis la huevada. Está nevando. No me extraña que... haga tanto fresquete. ¡Uy! Está helando aquí fuera. Yosuke, estoy queriendo mejorar enlaces sociales. Vete para adentro otra vez. Que no lo tengo terminado. Tal vez esto me ayude a... despejar la cabeza y hacer que... flexionar los músculos deductivos. Y... No, no pueden botar. Tampoco digáis uno que no sea. ¡Ey! Está nevando. No es una lástima que haga tanta... que la niebla sea tan espesa. La niebla se pierde en ella. La... la nieve se pierde en ella. Tiene que haber algo que no has... algo que no... algo que se te ha pasado por alto. Es urgente... que superes... la... el bloqueo... que tienes en tu cabeza. El bloqueo con el que te estás enfrentando. Las pistas que tienes... las pistas que necesitas... puede que ya estén en tus manos. ¿Qué pasa? Deberías repasar... todo lo que ya sabes una vez más. El culpable tiene alguna conexión con Mayumi Yamano... y Saki Konishi. Las dos. Y juzgando por las letras de... por las cartas de aviso... lo más probablemente... lo más probable es que sepa sobre el otro lado. Y lo que hacéis ahí. Es... muy... probable que también... sepa sobre Namatame... y... que también supiera sobre Namatame... y se... quedara atrás... para... observar. ¿Quién... podría saber... todas estas cosas? Puntos suspensivos. Otra raleza sobre el caso... es que no había... casi testigos. Tanto... además... ambas cartas... de aviso... de advertencia... fueron entregadas directamente en tu casa... y nadie vio nada sospechoso. Nadie inusual... se vio... alrededor de... Yamano... de Mayumi Yamano... de Saki Konishi tampoco. Aparte... de que la policía... envió... un gran número... de oficiales... para hacer una investigación a fondo... no... no... no había testigos... pese a que la policía... despachó muchos oficiales... para investigar. Tiene que haber alguien... en esta pequeña ciudad... que reúna... todos los hechos... ahora sí... no podían... sacarme a Namatame... de la nada... hubiera sido... un giro de guión... un poco mierdas... hacer un Deus Ex Machina... y un personaje que sí... ha estado por el pueblo... pero apenas... ha tenido ninguna importancia... ni nada... hubiera sido Asino de verdad... el Asino está en este pueblo... y... lo conocemos... la persona... que parece la más... que sea... que sea culpable más... fácilmente sea... literalmente... todos... las opciones... Yosuke... Chie... ya digo... solamente puede votar gente que... que no... que no sepa quién es de verdad... alguien del equipo... Yosuke... Chie... Yukiko... Teddy... ha desaparecido... alguien más... Kanji Tatsume... Risek Uyikawa... Naoto Shirogane... alguien más... Ryotaro Dojima... Nanako Dojima... Toru Adachi... nunca me acuerdo... se llama Toru... Taro Namatame... ok... Taro Namatame... Mayumi Yamano... Saki Konishi... Kinshiro Moro Oka... Misu Okubo... Misuzu Hiragi... que sigo sin recordarme... del nombre de la cantante... de Folk... guay... no está en el pueblo... mirad ni siquiera la digáis... no... no digáis número... decir... decir gente... no me toquéis los huevos... que no me acuerdo... de qué número es cada cual... decir gente... escribir... gastar los dedos... maldita sea... que tenéis las huellas dactilares... sin tocar... Noriko Kashiwagi... puede ser Kashiwagi... Hanako... Otani... Kouichiyo... Daisuke... alguien más... Naoki Konishi... Yumi Ozawa... esta es la de la frente... creo... Ayane Matsunaga... no tengo ni idea... ni siquiera de quién es esta... Su... hostia... Su... eh... Hisano Kuroda... Erimin... Eriminami... ¿Quién coño es Eriminami? hay gente que ni se queda... me acuerdo del nombre... ok... ¿Quién es? ¿Es Tanaka? efectivamente es Tanaka... no es una opción... pero tiene que ser gente que está en el pueblo... lo cual descarta a la tía del folklore... pero bueno... ¿Puede ser Nanako? sí... de hecho pueden ser algunos de los cadáveres... El y es la de los chiquillos... wow... no me acuerdo de los nombres de la gente... Hanako nos rompió la moto... el niño al que le damos las clases... Ayane es la que... la que puedes coger para el enlace de la frente... si no cosa de la frente... sí... Moroca fingió su muerte... efectivamente es él... vale... a ver... aquí hay un final... que se puede sacar... que es básicamente... el mismo... final... que si... que si... que si no tiramos a la televisión... a... como se llame... a Namatame... pero te sales de la habitación... puedes conseguir... creo que no es el mismo final... pero es... casi el mismo final... me parece que cambia en una tontería... ni lo voy a mostrar... es tontería... pero tienes que fallar tres veces... el asesinato... adivinar asesino... como... ¿quién han sido los tres más votados? vamos a adivinarlo a la última... ¿quién es el asesino? porque... dicen frases... de por qué no puede ser el asesino... el que estás deduciendo... pongamos gente que tal vez... podría ser el asesino... Nanako... Ryotaro Dojima... si Dojima fuera el asesino... tendría que haber... tenido cuidado para... esconder su habilidad... de entrar al mundo de la televisión... basado en esa asunción... y esta es la única... excusa que tiene el protagonista... de no haber metido... la mano... en la televisión... sería la... que lo supiera el protagonista... desde el principio... que... Dojima fuera el asesino... basado en esa asunción... parece posible... que fuera él... después de todo... es tu tío... y el dueño de la casa... donde estabas... donde te alojabas... podría haber... fácilmente... observado tus acciones... obviamente... tendría... acceso fácil... a su propia casa... y estaría... y sería más familiar... estaría más familiarizado... que nadie con el área... sin embargo... tu tío... quiere resolver el caso... aunque le cueste... su propia vida... salvo que todo sea un acto... pero bueno... su única hija... fue... secuestrada por Namatame... si consideras... cuando consideras... todos los hechos... hay poco... que indique... que Dojima... fuera el asesino... por el bien de... el detective... que está sufriendo... y su hija Nanako... tienes que encontrar... auténtico sospechoso... deberías volverlo a pensar... el asesino más... probable es... efectivamente... Nanako Dojima... sería eso... físicamente... posible... incluso asumiendo... que pudiera entrar... en la televisión... lo pasaría mal... para... cargar con sus víctimas... que eran... más del doble... de grandes... que ella... sería absurdo... sospechar... que ella... es la asesina... y efectivamente... por eso lo será... si... no por otra cosa... fue una víctima... inocente... que... acabó... involucrada... en el incidente... por el bien de... la cría que está sufriendo... y de su padre... tienes que encontrar al asesino... detrás de todo esto... deberías pensarlo... una última vez... la persona que más probablemente... lo sea... es... y efectivamente... Toru Adachi... porque... era el simpático... y... no puede haber nadie... bien intencionado nunca... tienen que secretamente... querer... ver... el mundo arder... y ya está... Adachi... por supuesto... si... solamente mires a las circunstancias... no puedes... realmente descartar la posibilidad... Adachi puede que haya sido... capaz de... mantener... de vigilar... de echar un ojo... a... tus acciones... a lo que estás haciendo... eh... puede que haya sido capaz... de acercarse a tu casa... fácilmente... y conoce el área bien... pensándolo... cuando piensas sobre ello... te lo has encontrado muchas veces... mientras estabas investigando el caso... aprendiste mucho... sobre los movimientos de la policía... de Adachi también... no hay ninguna razón exacta para dudarle... pero... algo te está... carcomiendo... sin embargo... ¡tum! le leyó un libro de cocodrilos rosas a Nanako... era mala persona de sitio... deberías decirle a tus amigos... tus sospechas sobre que Adachi es el culpable... contarle a mis compañeros... sobre Adachi... oye... me parece que Adachi es... es chungo... o no decirles nada... y proteger a Adachi... honestamente... hasta esas alturas del juego... no me había parado a pensar... sobre que el asesino fuera Adachi... cuando me apareció esta parte... además de que te lo dejan bastante evidente... mencionan a la policía un par de veces por ahí... gente que te conoce... que puede haber accedido a tu casa fácilmente... y dices... ah, claro, Adachi... pero... hasta entonces... estaba pensando en algo más anime poyesco todavía... digo... soy el único de mi equipo que no... porque... que conste no había jugado al Persona 3... hasta ahora... ni al 2, ni al 1, por supuesto... porque al fin y al cabo... todo el mundo sabe que la saga Persona empieza en el 3... pensaba... digo... yo no conseguí la Persona de la misma forma que yo... que el resto de mi equipo... tal vez... el asesino sea el propio protagonista... en algún alter ego que tiene... algún... yo que sé... cuando duermes por la noche... se levanta con los ojos amarillos... o alguna tontería... digo... a lo mejor va a ser... o el asesino es el propio protagonista... porque sí... o es mi sombra... o alguna tontería... digo... pero luego... será Adachi... pero... pero... yo no estaba pensando... digo... va a ser ridículo... seguro que el asesino seré yo... y punto... fin... no tiene sentido... pero da igual... pueden meterte el giro de guión en cualquier esquina... ok... el caso es que esta pregunta... es mentira... porque... y esto es una lástima... porque se me olvidó guardar antes de llegar a este punto... hay dos finales... y este final es exclusivo de Golden... porque... en persona 4... no hay enlace social con Adachi... y esta opción solamente te aparece cuando... tienes... el enlace social con Adachi subido hasta nivel 6 mínimo... me parece... lo tenemos al 7... o sea que eso es bueno... podemos proteger a Adachi... y es un final nuevo... de... de... tu relación hasta ahora con Adachi... no quieres pensar... que él sea el culpable... eh... hay... las posibilidades son más que... suficientes pero... no puedes estar seguro de que... la posibilidad existe... pero no puedes estar seguro de que no lo sea... ¿estás seguro de que no quieres decir solo a tus amigos? ¡proteger a Adachi, Copón! Adachi es buenísima persona... no puedes pensar... en alguien más que no sea Adachi... que pueda ser el culpable... pero no quieres... entregarle a la policía... no quieres entregarle como el culpable tampoco... decides... guardártelo... sin decirle nada a tus amigos... un momento... si este era el final... no era el final... si era el final... a lo mejor... la bifurcación era en otro lado... no me acuerdo... a lo mejor hemos conseguido otro final malo distinto... es que hay varios finales malos nuevos añadidos... parece que nuestra única opción es... seguir pacientemente... es... mantenernos... tener paciencia y continuar nuestra investigación... sin duda... el hecho permanece... que Namatame... ha cometido sus crímenes... pero aún así... el hecho permanece... que Namatame... ha cometido sus crímenes... y ya la han arrestado... así que no importa lo que hagamos... el caso puede que... esté acabado ya... haya terminado ya... aunque la verdad siempre estará... perdida... se perderá en la oscuridad... bueno... para nosotros es más como... que se va a perder en la niebla... que agudo soy... buen trabajo, Yosuke... un momento... creo que esto es final... no es el que yo... a este solo otro final... que... quería no hacer... pero vamos a hacer... mierda... después... el otro final... tal vez... no me acuerdo... puede que sea distinto... al que ya hemos visto... poco después... te encontraste una carta... de Teddy mierda... era un poco después... la decisión de... de verdad... es que es raro... el final... de este... que puedes hacer... de encubrir a Adachi... da igual... poco después... encontraste una carta... que dejó atrás... Teddy... voy a volver... a mi propio mundo... ay... os quedáis pringados... es la mismo final... que ya hemos visto... realmente... os doy muchísimas... las gracias... por haber dado... al botón... que no era... todo el mundo... evitó hablar del caso... pasó el tiempo... me caguen... es básicamente... el final... que... podíamos haber hecho... cuando tiramos... a la televisión... al otro... saliéndonos... en lugar de tirarle... a la televisión... eh... resucitan a Nako... pero... se queda en el hospital... en cama... fin... creo... mañana es el día... al que te vas a casa... realmente... fue lo correcto... no decirle a tus amigos... sobre Adachi... no... sí que es el final... me cago en la... este es probablemente... el último día... que puedas ver a Adachi... da igual... hasta ahora... todo lo mismo... pero... vamos a ver a Adachi... era este final... madre mía... pensaba que era aquí... qué está pasando... estúpidos finales... que me tienen aquí confundido... hemos quitado el calendario de la pared... pero... oye... llévate los muñecos... copón... decides ver a Adachi... sobre todo a King Frost... vamos a ver a Adachi... porque... porque no... está haciendo policía de Inaba... sigue habiendo una televisión... en esta habitación... protagonista... sigue habiendo una televisión... la estás mirando... lo siento... has estado esperando mucho tiempo... tío... las cosas han sido una locura... he estado... dedicando... una cantidad... me están poniendo un montón de tiempo... de horas extra... bueno... de todas formas... qué hay de la visita repentina... puedo ayudarte en algo... hombre... me voy... y tal... adiós... he venido... a despedirme... la mataste... a las dos... la mataron... creo que... decir la primera no vale para nada... las mataste... lo hiciste tú... hacer... qué... yo... matar a Mayumi Yamano... y Saki Konishi... yo... matar a Mayumi Yamano... y Saki Konishi... jaja... ¿de qué va esto? ¿hablas en serio? venga... aunque estés bromeando... esta es una... broma muy mala... de muy mal gusto... se te ha olvidado... vosotros sois los que... entregasteis a la policía... una matame... oh... ya lo entiendo... todavía estás jugando... a los detectives... está bien... vamos a hacer como que... soy el culpable... qué has venido aquí a hacer... convencerme de que... me entregue a la policía... sí... no... ok... como estamos haciendo... el final de Adachi... que se llama así... no... entonces... qué... estás intentando... hacerme chantaje... ahora empiezas a hablar... mi idioma... billetes no consecutivos... por favor... sí... no... tampoco... pero el final no por otra cosa... que coste que el dinero... llama... mira... escucha... eh... al contrario que tú... la polic... nosotros la policía... no estamos hechos de tiempo... todavía... ni siquiera... hemos terminado de limpiar... el lío de Namatame... además... no tienes ninguna prueba... de que lo hiciera... nuevo ángulo de cámara... es raro... bueno... vas a seguir jugando... a los detectives... vas a seguir haciendo... el detective... estoy de tu parte... me gusta matar... gente random... que estás de mi lado... estás intentando... hacerte el héroe... o algo... no... espera... estás diciendo que estás... en el lado del asesino... delante de un oficial de policía... ¿sabes lo que significa eso? sí... estaba bromeando... sí... tururum... ya veo... oye... hay cámaras... y micrófonos aquí dentro... espera aquí un momento... ¿recuerdas esto? es la carta de... amenaza... que... te enviaron a casa... ¿pero qué sentido tiene esto? que Dacia es una buenísima persona... y a todo el mundo le encanta... porque no se peina nunca el pelo... ¡acidentalmente se me olvidó... entregarle esta carta a forens... a... a los forenses! estoy seguro de que solamente era una broma... pero tal vez esté conectada con los asesinatos... quién sabe... este puede que sea la pieza de evidencia... que podría poner este caso al lado... el auténtico asesino no querría que la policía tuviera esto... pero tú estás conmigo, ¿verdad? así que si yo fuera el auténtico asesino... y tú estuvieras conmigo... eso te haría mi compañero... mi cómplice en los crímenes, ¿verdad? ¿llevamos un micrófono? ¿llevamos una grabadora? dime que sí... es un mechero... además uno de esos de plástico de un neuro... ni siquiera es de los buenos... si envío esto a... a los forenses... al laboratorio, básicamente... puede que encuentren alguna prueba en ello... tal vez una pista... para encontrar auténtico asesino... tú, tus amigos... e incluso Dojima-san... se han estado dejando el culo... durante todo un año... para resolver el caso... es una auténtica lástima... que nadie haya atrapado auténtico asesino todavía... bueno... Adachi te está mirando... si quemas la carta... destruirás la única prueba... que existe... que queda... había dos cartas... pero ya me da igual... y a estas alturas... como siga sacándole puntilla a la cosa... me voy a pinchar... sería... traicionar... todo... lo que ha ocurrido el año pasado... este último año... quemarás la carta... por supuesto Copón... estamos sacando finales... videojuegos... no hay repercusiones... en absolutamente nada... tanto un año y un mechero... que no cuesta ni un euro... de verdad... 60 céntimos... de mechero... de plastiquete... con gas maluso... el olor a quemado... llena a la sala... seguramente nadie más lo huele... jajajaja... jajajaja... vale si lo has hecho... ¿entiendes lo que acabas de hacer? acabas de destruir pruebas... eso es un crimen... ¿sabes? eso... buenísimo... me acabo acordado de un chiste... que me contaron ayer... no lo había pillado hasta ahora... ahora este pequeño incidente está... oculto... está cubierto... para siempre... todo... gracias a ti... ¿por qué no quemarte la carta tú? estamos quemando las cartas... en la propia comisaría... nadie sospecha... nadie nada... hola... y es el deber de la policía... estar al tanto... de todos los que cometen crímenes... vigilar... y eso... oye... me podías haber enviado... tú también... algún mensaje... cuando lo den a Naco... de verdad... por favor... todo el mundo tiene mi número de móvil... puedes oír su feliz voz... desde el teléfono... y aparte de que está a dos pasos tuyo... si... recibes llamadas de este número... sea mejor que lo cojas... no valdrá de nada... cambiar tu número de teléfono... no subestimes a la policía japonesa... será fácil... seguirte el rastro... ahora... somos cómplices... y eso es guay... has obtenido el número de Adachi... Adachi se está... descojonando... tu decisión fue monstruosa... pero ya no hay vuelta atrás... salvo de cargas la partida guardada otra vez... y... realmente hay repercusiones... porque se me ha olvidado guardar... antes de la conversación... y voy a tener que volver a investigar... a todo el mundo del pueblo... no puedo esperar... sientes un vínculo... un fuerte vínculo... entre tú y Adachi y tal... y él... automáticamente sube a nivel 10... el enlace social de Adachi... lo cual es bueno... así que mira... enlaces sociales... gracias... tío de la habitación terciopelo... estoy seguro de que definitivamente... con lo de... acercarme a la verdad... te referías a esto... con los enlaces sociales... ahora podemos hacer a Magatsu y Zanagi... la mejor arcana del perro flauta... el problema es que esta partida... no la voy a poder... no la vamos a continuar... así que... esto no vale de nada... pero... enlace social de Toru Adachi... ha llegado a su máximo nivel... has... llegado al máximo nivel... del enlace social de Toru Adachi... perro flauta... bueno no... del jester... del bufón... Ani pues... se ha formado un vínculo... que no puede ser roto... lo mismo que mis compañeros del equipo... sin embargo... si se enteran de esto... yo juraría que se va a romper... ahora que... has... dominado este enlace social... puedes hacer a Magatsu y Zanagi... el... cosas... el tentador del vacío... lo que quiera significar... quieres encontrar la verdad... sin que te despisten... las voces de la sociedad... quieres encontrar la verdad... sin que te despisten... las voces de la sociedad... pero la verdad es una cosa siniestra... sin embargo... existe en los corazones... de todo el mundo... pero la verdad es una cosa siniestra... es... parece que es algo absoluto... sin embargo... existe en los corazones de todo el mundo... para ti... esto... fue la verdad... bueno... voy a volver... cuál es el camino... bueno... voy a volver... pero... ten cuidado... el camino a casa... la niebla se está volviendo más y no más nieve... la niebla se está volviendo más y más espesa después de todo... sin prisa... adiós... compañero... maravilloso... Buen trabajo equipo, se acabó el juego, fantástico, no hay vuelta atrás ahora, definitivamente no cargues la partida guardada, la niebla de fuera es espesa, tienes que irte a casa temprano, no nos llevamos el 20, nos vamos el 21, ¿será el 21? ¡Vámonos! Y ahora, la continuación del reportaje del caso del asesinato en serie que agitó a Inaba el año pasado. El acusado Taro Namatame ha confesado cometer los múltiples secuestros que anteriormente parecían irrelevantes, sin embargo continúa rechazando de pleno que estuviera involucrado en los dos primeros asesinatos. Con tanto que se desconoce sobre su motivación y sus métodos, muchos están esperando ver el juicio para ver si arroja algo de luz sobre estos misterios. A continuación tenemos nuestro... la previsión de la niebla, para hoy. Niebla para todos, niebla en todas partes, niebla, 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 guay. Es que ya lo hemos visto este final. No del todo, pero sí. Pero hay cosas que se repiten, hay cosas que reutilizan. Ya casi es hora de que llegue tu tren, ¿estás listo para irte? Y ahora mira algo del caso, Nanako sigue en el hospital. Es una lástima que Nanako no pudiera dejar el hospital para poder despedirse. Un poco más de tiempo y puede que hubiera llegado a salir. Acuérdate de visitar cuando quieras, ¿eh? Y... Saluda a tus padres de mi parte. No hay ninguna duda de que fue él el que puso a Nanako a través de todo esto. El que puso a Nanako para que pasara por todo esto. Pero cuanto más lo interrogo, más empiezo a... dudar de mí mismo. ¿Realmente Namatame asesinó a dos personas? Creo que sí. No lo creo. No lo sé. Aquí podemos elegir. No sé si cambia... Cambiará un poco la conversación, pero tampoco sea muy relevante. Creo que sí. No lo creo. O no lo sé. Solo soy un estudiante de instituto. Yo no resuelvo crímenes super guays, asesinatos múltiples ni nada. Salvo que sí. Y te lo podía haber dicho. De hecho, el protagonista nunca ha llegado a tener ninguna duda en su cabeza de que tú no eres el asesino. Pero aún así no ha metido en la mano en la televisión. No, creo que no. Literalmente, esto ya no importa para nada. Bueno, ya veremos qué aparece en nuestra investigación. De todas formas, no ha habido más... casos bizarros. Ningún incidente bizarro más últimamente. Esto es para... Deseo que Inaba vuelva a su... tranquila... su tranquilo... su tranquila forma de ser. Y se quede así. Bueno, deberíamos irnos yendo. Tus amigos probablemente estén esperando en la estación. ¡Venga! No hagas pereza. Levanta el culo. Saca la mano del bolsillo, protagonista. Estarás contento. Madre mía. Y esto creo que es igual... hasta cierto punto. Realmente nos abandonas, ¿eh? Pasó demasiado rápido. Esto va a ser un rollo sin ti. Vendrás a visitar, ¿verdad? Lo mismo que el otro final. Es lo mismo que el final primero malo que hicimos. Acudiré inmediatamente si ocurre algo en... Donde estés y tal. Ten cuidado, ten cuidado. Mantente en contacto. Reservaré una habitación de la posada, Maggi, la próxima vez que vengas. Nos vemos. Realmente nos has ayudado con todo lo que ha ocurrido. Ya lo creo que no. Adiós, compañero. Y sí, los asesinatos empezaron cuando llegaba el protagonista. Por eso sospechaba que el propio protagonista podía ser el malo. Porque... ¿Por qué no? Giros de guión... Y digo, a lo mejor... Pero básicamente es como el final malo. Normal. Y... No me acordaba por qué cada vez. Hay un añadido. Después de los créditos, creo. Estúpidos créditos. Hay un añadido en el final de Adachi después de los créditos. Que habrá que ver porque no se pueden saltar ni acelerar. También, cuando el juego tiene más de 100 horas, pueden dejar los créditos enteros. Pero si hay varios finales, jode. Han terminado los créditos. Menos mal. Todo para esto. Escena extra. Por final Adachi. Es final... Final ayudante o cómplice se llama realmente. Pero vamos. 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 Un Adachi salvaje apareció en la hierba alta. Tun 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 turun tun. Es como te estoy vigilantito. Sé lo que hicisteis el último año entero. Realmente aporta muchísimo esta parte del final. No. Pero vale. Guardar datos para volver a jugar desde el principio no me hace falta. Gracias. Cuidado. Vas a volver a la pantalla del título sin guardar. ¿Estás seguro que sí, sí, sí? Sí, es que he hecho el final por hacerlo. Es que había que verlo. Pero bueno. Eso era el final. Cómplice. Somos cómplicillos de Adachi y yo. Y eso es bueno, supongo. Vamos a continuar con la otra parte entonces. Con la... De verdad.